Como que tenés que irte si recién te vi llegar Solo me das en un rato lo que tenés para dar Espero sea una broma, aunque en realidad lo entiendo No quieres sinceridad ni que te siga mintiendo Sé que te vas a las nueve Sé que me muero a las diez No puedo dar garantías Si se apaga cada día No creo que pueda esperar Yo te lo quise hacer fácil, la distancia no es el fin Pero no quiero entregarme y que algo muera en mí Ya sé, no tenés idea, vos te vas y yo me quedo Solo voy a perdonarte porque otra cosa no quiero Sé que te vas a las nueve Sé que me muero a las diez Sé que te vas a las nueve Sé que me muero a las diez 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 Sé que me muero a las diez